Lo que nosotros siempre hemos difundido es que se necesita una política de acuerdo, de consenso. Una política sobre todo que esté basada en un diálogo, pero en un diálogo que proponga medidas que abarquen. Tanto la coyuntura como políticas de Estado que establezcan condiciones de previsibilidad para toda nuestra producción y todos los productos. La única manera que, bien, nosotros tenemos problemas estructurales de informalidad y marginalidad. Que con estas tasas de interés y con esta cantidad de impuestos, no le queda mayor duda que cada vez va a haber más informalidad y marginalidad. Porque para entrar una persona en el sistema financiero, ¿para qué lo va a hacer si no hay crédito? ¿Para qué va a blanquear su situación si cada vez tiene más impuestos? Si la rentabilidad es menor. El problema de informalidad y marginalidad, el problema de déficit del Estado, el problema de inflación, el problema estructural de los costos laborales. Hoy día lo acabamos de hablar con el intendente. Y él me preguntaba a mí cuáles eran los problemas más serios que veía y yo le pregunté, bueno, usted intendente, ¿cuál es? Le preguntábamos con Roberto Trocero, presidente de acá de Uncoba. Y es el empleo. Hay un serio problema de empleo que cada vez se va agravando. Porque hay dos aspectos que hay que sentarse y solamente una mesa de consenso lo puede hacer. Porque hay un problema de oferta y demanda laboral por la recesión en el mercado interno. Pero hay un elemento que interviene y que no se va a ir, que es la informática, que es la innovación y la tecnología. Que la necesitamos para poder competir y eso implica puestos de trabajo. Entonces eso es un problema, si me disculpa, que solamente lo vamos a resolver si hay mesas de consenso que resuelvan. Dos segunditos nada más. Están las mesas establecidas por la Secretaría ahora, antes Ministerio de Agroindustria, con las mesas de competitividad y que nosotros participamos en 19 mesas de competitividad. Es una muy buena idea. ¿Qué es lo que falta? Creo que lo que falta es en el cual el Estado tenga un papel que al criterio nuestro de Cogninagro falta. Que es un papel de un Estado que esté más cerca de la problemática en la actitud de favorecer el bien común y de favorecer condiciones para mejorar. No queremos asistencialismo, no queremos que nos regalen nada. Pero sí instrumentos. Y ahí lo vemos al Estado alejado. Muy metido en la macroeconomía, muy metido en la idea de mercado. Y el mercado con informalidad y marginalidad no es transparente y no hay competitividad. Usted habló antes de la variable del dólar. ¿Cómo influye esta retracción que se siente en el mercado interno, digamos, también en toda la ecuación, digamos, en la rentabilidad para el productor? Y influye de manera, fundamentalmente de manera negativa en todas aquellas producciones que no son commodities. Aquellas que no están orientadas hacia la exportación, que tenemos que buscar la exportación, y lo entiendo, el ministro Sica, cuando días atrás la anunció, y ustedes lo habrán escuchado, todo para exportar como una perspectiva al año 2020, 25, hacia el futuro. Por ejemplo, es muy interesante y tiene que ser así. Lo que sucede, tenemos que ver cómo hacemos para que el 80% de las economías provinciales, que su 80% están en el mercado interno y no estamos preparados para poder exportar. Porque la exportación en la que no son commodities implica toda una logística diferente a aquellas producciones que son commodities, que están vinculadas justamente a una cotización internacional y a un mercado que directamente vincula a la oferta y la demanda. Mientras que la mayoría de las economías provinciales tienen que ir a buscar al cliente, como decimos nosotros, con el maletín, y allí los costos de logística, los costos de prefinanciación, de seguro y postfinanciación, juegan un papel fundamental. Aspecto que Argentina todavía estamos en pañales, porque infraestructura vial, energética y vial, lamentablemente se ha hecho muy, muy poco. El problema de la conectividad en Argentina es muy serio. No está establecido el plan integral de conectividad para salir al exterior en Argentina. En Argentina existe un plan de transporte, pero no un plan de conectividad física y no física. Es decir, la información que necesitan las pymes de cualquier parte de nuestro país, vinculada a internet, vinculada a online, que no la tenemos. Y respecto a la ley que promocionan para proteger las economías regionales desde Cominagro... Bueno, justamente nosotros, frente a la situación un poco que estamos mencionando, en la cual vemos que la macroeconomía va a tardar en, y está dicho por el mismo presidente de la Nación, en normalizar las variables de paridad cambiaria, inflación y el mismo déficit del Estado, tasa de interés, todo el sistema financiero. Entonces creímos oportunos de, en vez de protestar y de preguntar, de proponer las políticas diferenciales que creemos que son necesarias para atacar esta coyuntura que puede quedar en una situación de concentración muy peligrosa, en donde quizás en muchas actividades vamos a tener las mismas cantidades de hectáreas sembradas o plantadas, pero con mucho menos productores. Y acá lo que nosotros necesitamos es las mismas o más cantidades de hectáreas sembradas o plantadas, pero con más productores. Esta ley, gracias a Dios, fue presentada hace un mes por senadores, hace 15 días que ya tiene Estado parlamentario, es decir, que ha ingresado, tenemos este pequeño, bueno, hemos dado este pequeño y gran paso de que haya sido adherida por varios legisladores de varias provincias vinculadas a Salta, a San Juan, a La Pampa, Entre Ríos y demás, por los distintos senadores, es decir, que ya ha entrado en Estado parlamentario, es decir, va a ser tratado en la Comisión de Hacienda, de Economía Regional y de Economía Social, ya que está vinculado al cooperativismo. Pero no es una ley para el cooperativismo, es una ley que trata de abarcar y de presentar propuestas al arco productivo, tanto al sector primario y, primero, un aspecto muy importante. Esta ley intenta pedir lo menor plata posible. Lo que pide son instrumentos para que la producción regional y agroindustrial pueda trabajar, reglas previsibles, como cuáles, por ejemplo, que lo estuvimos hablando hoy con la Intendente, le interesó muchísimo, darle institucionalidad a las ERPIME. ¿Qué son las ERPIME en el proyecto de ley? Son las economías regionales que tengan la autosustentabilidad y los beneficios de ERPIME. ¿Esto qué significa? Trabajar con el sistema clúster. Todas aquellas actividades comerciales, industriales, productivas, que estén vinculadas a una economía regional, que tengan el tratamiento y los beneficios de ERPIME. Si hay una ferretería que está vinculada a una economía regional y le proporciona insumos, que esa ferretería local de acá, de la esquina, tenga beneficios porque está en blanco, porque tiene el certificado PIME, porque son personas que están bregando para que Rafaela siga existiendo, muchachos. Porque acá hay un problema de concentración muy serio. Y si nosotros no bregamos para que el desarrollo local de nuestras provincias y nuestros departamentos tengan instrumentos, pongo esta énfasis y hago esta pausa, porque por ahí pareciera que es asistencialismo en absoluto, que nos den las reglas previsibles para que una zona tan rica, con tanto potencial, como empresas como las que estamos acá, porque esto es una empresa cooperativa, con tanto personal, dando trabajo, con posibilidades, y que lo hacen de exportar con un producto o con productos que compiten y que son líderes en su sector, no puede ser que esté viviendo una coyuntura donde no pueda pedir ni un crédito, ni contar un cheque, ni poder ya ayudar a sus propios productores. Entonces, el ERPIME es uno de los beneficios, un instrumento fundamental que consideramos que ayuda como plataforma de desarrollo. En esa ley atendemos el tema financiero. ¿Cuál es la problemática que vemos en el tema financiero? La concentración financiera que hay en la Argentina. En la Argentina solamente hay financiación, el 14% del producto bruto, así que no hay financiación en la Argentina, no hay acceso al crédito. Como ustedes sabrán, la mayoría de los países que producen la misma cantidad lo tienen en crédito, es decir, que el 100% del producto bruto de Estados Unidos se financia. Es decir, que el sector empresario se desarrolla a través del crédito como es lógico en toda parte del mundo, como es inclusive en Chile que tiene el 60%. Nosotros apenas llegamos al 14% y del 14% el 1,4% está dirigido al campo. Esto es antes de esta crisis, es decir, que no hay crédito para el sector financiero. ¿Cómo vamos a tener capital de trabajo para desarrollar nuestra producción y dar más trabajo si no tenemos el respaldo justamente del sistema financiero que el monto en plata nominal es abundante, pero que está dedicado exclusivamente a hacer un fin en sí mismo?